Yo soy Mario Villegas, de la Subdirección de Cultura Ambiental de Corantioquia. Soy profesional especializado en educación ambiental y trabajo con la red Pégate, que es la red de mesas ambientales en la jurisdicción de Corantioquia. Vinimos a trabajar con las mesas ambientales veredales de Angostura, tratando de enfatizar en dos asuntos. Uno es el tema de la participación ciudadana, como un tema fundamental para la gestión de lo ambiental. Y lo otro es el trabajo del ordenamiento territorial como un asunto muy importante para ordenar las condiciones ambientales que tiene el municipio, desde el punto de vista del agua, desde los residuos sólidos, desde el manejo de los ecosistemas. Y que las juntas de acción comunal tengan algunas herramientas, o por lo menos visualizan algunas herramientas que les permita incidir sobre las decisiones y condiciones ambientales que debe tener el municipio y, lógicamente, trabajen de manera mancomunada con la administración y con la autoridad ambiental, en este caso con Antioquia, para gestionar los asuntos de lo ambiental en cada una de las veredas. Mi nombre es Ángela María Ollos Velázquez, soy la secretaria de la Mesa Ambiental Municipal. Asistieron 28 veredas, estamos muy motivados, vamos a conformar otras 13 mesas ambientales juveniles, soy de la vereda Montañita y estamos trabajando mucho con los jóvenes. Me parece muy importante que la comunidad, los presidentes de las juntas, aprendan a limpiar sus quebradas, no que vengan otros de otro lugar a limpiarlas para evitar los desastres, aprender a reciclar, a separar los residuos sólidos y la importancia de que le enseñemos a los niños en los colegios y a conformar las mesas ambientales juveniles, que en el momento tenemos varias, tenemos una en Cañaberal arriba y otra en Montañita. Con esas mesas ambientales y con Cora Antioquia, que nos ha ido brindando mucho apoyo en los centros nodales que se hacen tres o cuatro al año en el municipio. El tema de la capacitación de Cora Antioquia es muy importante, sobre todo en la situación de la cuestión de las mesas ambientales, ya que nos orienta a cómo separar los residuos sólidos, lo reciclable de nuestras veredas. No solamente ayudaría a las cuencas hidrográficas a mantener las aguas limpias, a potabilizarlas un poco mejor, y el recoger lo que son los plásticos, reciclarlos, como vienen haciendo algunas comunidades y en algunas escuelas, las están utilizando para sembrar matas, como mejoramiento del medio ambiente, como jardín, y en fin.